El presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre el caso Liconsa. A ver, le doy el contexto y después vamos a ver y a escuchar, para los amigos de la radio escuchar y para los amigos de las redes sociales y la televisión, a ver un video de contexto. Les explico, la Organización Mexicanos contra la Corrupción y el portal Animal Político publicaron recientemente, ayer de hecho, un reportaje sobre Liconsa, sobre esta institución que básicamente se dedica a distribuir o distribuye todavía leche enriquecida a bajo costo. Es un programa gubernamental. Bueno, básicamente lo que dice este reportaje es que Liconsa habría dejado fuera del reparto de la leche subsidiada a casi medio millón de mexicanos en situación de pobreza, además de haber subido el precio de la leche Liconsa en 150% y haber eliminado de su lista prioritaria de abasto a 67 de los municipios con mayor marginación en el país. Todo esto reporta esta investigación de mexicanos contra la corrupción y animal político se habría dado en el 2019, en el primer año del gobierno del presidente López Obrador. Cita la investigación una auditoría que se realizó a principios de este año por parte del órgano de control interno de la propia Liconsa, en el que se revela que al cierre del ejercicio del año pasado se atendió con leche subsidiada a 5 millones de personas en condiciones de pobreza, pese a que la meta habría sido alcanzar a 6 millones 350 mil beneficiarios. Básicamente, de manera central, es los temas que señala el reportaje. Más de medio millones de mexicanos se habrían quedado sin cobertura de leche Liconsa y los que lo tienen tuvieron que pagar este año 150% más en el precio de ese producto que está subsidiado, leche, por parte del gobierno. Se publicó un video, vamos a ver y escuchar una parte, dura dos minutos, vamos a escuchar una parte de este video que recupera justamente este reportaje que complementa la investigación que hoy se aludió y sobre la cual fue cuestionado el presidente. Gracias por ver el video. Es que yo vengo a veces a traer una bolsa porque no me alcanza el dinero, también como no tengo refri se me echa a perder la leche y llevo una bolsa nada más, tiene como no sé si dos o tres semanas, a mí me toca una vez nada más a la semana, me toca los lunes, a mí me toca de siete y media a ocho, y yo vine faltando poquito para las ocho, ya no alcancé la semana pasada. Nos hacen sufrir con la leche que ahorita en estos días tan difíciles que estamos viviendo, estamos pasando y nos quieren quitar la leche que nos ayuda, es lo único que nos ha ayudado por años, yo digo que está mal, que cuánta gente vemos aquí ahorita y tan temprano a qué horas ya estamos aquí. No, pues no hubo leche, varias veces estuve en la desespera y me regresé con el bote vacío, porque no, no hay leche, no hay leche que ya la iban a quitar y que, y que no, ya no hay leche. Había veces que alcanzaba yo dos botes o una bolsa, la bolsa, aunque sea, pero nada, el bote vacío, ¿qué tomo? Cielo más barato, los otros años no, no había pasado, pero ahorita sí, batallamos, y que vamos a tomar la leche de la tienda, ¿cuánto cuesta? No nos alcanza, si no, no nos levantaríamos tan temprano, que nos sigan dando las dotaciones de leche, que no nos la quiten, nada más eso es lo que yo, de mi parte pido, que no nos quiten la dotación de leche que nos dan, ahora sí que es lo que nos alcanza para los pobres. Bueno pues ya les digo, es parte del material audiovisual que le ha dado sustento a esta muy amplia investigación, que ha sido documentada a partir de información oficial proveniente de la propia Liconza, además de este tema de la afectación que pudieron haber tenido las personas de escasos recursos, que accedían a esta leche subsidiada, se reporta además que Liconza le dio contratos a un ex empresario, bueno no un ex empresario, un empresario que fue muy cercano al expresidente Enrique Peña Nieto, en el rubro de publicidad, fue uno de los publicistas preferidos de Enrique Peña Nieto, y ahora es uno de los distribuidores consentidos de Liconza. Sobre esto fue consultado el presidente López Obrador en la mañana, y dice que intervenga la función pública, fue toda la respuesta del presidente, que se investiguen los contratos y punto. No hubo mayor expresión del presidente, no hubo mayor comentario sobre el tema. Que investigue y que intervenga la Secretaría de la Función Pública, es lo que dijo el presidente desde Tamaulipas. Gracias. Gracias. Gracias.